...de años. Yo, particularmente como presidente de la comunidad, he tenido 139 viajes a Chacraquírez para supervisar la obra o verificar el avance. Y eso lo hemos hecho en cuantas veces, señores. Y nunca nos hemos cansado. Tal vez, a mi delitiva de igual modo, también tengo que agradecerle a cada uno de ellos. Reconocer su tiempo. Tal vez unos más que otros. Y no puedo yo, señores, ser injusto de reconocer el esfuerzo del señor Miguel Salazar González cuantas veces por acá, con mirada Narciso Solano, iniciamos esta obra. Por eso, hermanos languinos, hoy día nos debemos sentir orgullosos de tener esta obra cristalizada, este sueño que antes fácilmente se esfumaba. Pero hoy día, nos damos cuenta que nosotros podemos hacer esto y mucho más. ¿Por qué enfocamos en la siembra de agua? Porque el hombre languino o el hombre del campo vive de la agricultura. Hoy día sembramos agua, es decir, sembramos vida y futuro para nuestro pueblo. Es una lástima tomar de repente, como ejemplo, en los años de los 80, el Colegio San Juan. Lleno el plantel. Hoy día, la cuarta parte. ¿Por qué la juventud inmigra a la capital? Porque no hay futuro en nuestro pueblo. Tal vez las autoridades en su momento se han dormido, pero yo creo que hoy día la juventud y los comuneros presentes tenemos otra visión y tenemos que sacar adelante a nuestro pueblo. Si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Nosotros como languinos tenemos que luchar, hermanos. Tenemos que ponerle la camiseta. Hoy día inauguramos la represa, pero acá no termina el trabajo. Tenemos que hacer la conducción del agua para que llegue al terreno de cultivo. Porque Langa, en su conjunto como distrito, somos 100% agricultores. Por eso, hermanos, yo tengo que vivir agradecido de todos. El presidente regional, que en un momento también nos colaboró con la maquinaria, con la excavadora y un tractor para la brúa. También al alcalde provincial con combustible y en la última fase con alquilerio y una máquina excavadora en estas últimas semanas. Con material de cemento y fierro en la segunda etapa. Al alcalde distrital también nos colaboró con cemento, con todo el agregado de piedra y arena para llevar arriba esta represa. con el transporte del cemento y de los fierros. Creo que cuando las autoridades se unen no hay obra que sea imposible. Por eso, hermanos Languinos, yo tengo que vivir agradecido y públicamente también el día de hoy pedirle acá al alcalde distrital, al alcalde provincial que sigamos mojándonos para beneficio de nuestro pueblo. Y le solicito quisiera que me apoyen con ocho rollos de mangueras de politeleno para que esta obra lleguen hasta Vicuba y llampincosa para que nuestros comuneros que se han fajado acá, los 94 comuneros que han venido por semanas trabajar en esta represa, vean el fruto de su trabajo. Nos cuesta bastante sacrificio señor alcalde provincial, señor alcalde distrital y también les agradezco por el apoyo. Y el Languino más que nunca sabe reconocer este esfuerzo. Solamente le pido, hermanos Languinos, nunca les vayamos con nuestro propósito. Estamos hoy día labrando una meta más que es la segunda etapa. Y esto tiene para una tercera etapa más que faltan 3 metros 60 más para culminarlo. Pero sí, ya nos encontramos gustosos y orgullosos al menos de tener una obra como esto. Y no obstante, con eso nunca nos hemos quedado con los brazos cruzados, con la idea y con el ímpeto del regidor César Evangelista acá presente. Santiago me dice en un momento, si ya se está retirando ese desmonte del estanque, ¿cómo la vas a botar a vacío, hermano? Busca un punto y vamos a hacer una represa con movimiento de tierra como tiene San Andrés de Tupicocha. ¿Y por qué no vemos la ñaña de Chacraquídea? Entonces, señores, y para eso la autoridad muchas veces tiene que abandonar su hogar. Tiene más de un problema de repente en la casa porque la autoridad se no controla a los personales. Muchas veces los personales, señores, pasan el tiempo, pero lamentablemente nosotros no le hemos dado ese gusto. Siempre hemos estado todo el día acá hasta las 7, 8 de la noche controlando y ahí tenemos los resultados. Muchas veces, a veces, dando un dolor de cabeza a la familia, abandonando todos los quehaceres de la casa. Pero esa es la responsabilidad de la autoridad. El hombre en la tierra está para quedar muestras de trabajo. Y cuando el pueblo nos brinda la confianza, tenemos nosotros que darle la mano devolviéndole con trabajo, unión. y eso es lo que hoy día la comunidad campesina de Langa tiene. En estos últimos años, no es por jactarme, pero la comunidad de Langa se encuentra bien y está tu vida. Hemos también, en pocas palabras, también hecho una réplica del arco de la Virgen. Hemos también captado agua 10 kilómetros de Monteverde hasta Vicuba. También hemos hecho riego, en el Cabo de Furillanchi. Los comunanos se están bajando, señores. Tal vez, el hermano Languino que llega a Langa, tal vez no ve esta obra, pero ustedes, ya están presentes, conocen mejor que nadie yo diría la obra y cuánto trabajo le cuesta al pueblo. Por eso, hermanos Languinos, no quiero cansarle más. Y señor alcalde provincial, señor alcalde distrital, quiero que hoy día ustedes se comprometan a seguir apoyando con la conducción del agua de los 8 kilómetros que tenemos para llegar en Garicuba. Y agradecerle a los 8 jefes del grupo y a todos los comuneros que se han bajado, que han trabajado, tal vez muchas veces, en principio no teníamos ni para una casa pero fabricada. La comunidad hoy en día se encuentra bien equipada. Tiene todas las maquinarias para hacer otra represa. Tenemos todos los materiales, paneles, rotomartillo, mezcladora, hasta una casa que fabricaba ollas y cocina. Nosotros hemos empezado de cero a trabajar, señores. La comunidad no tenía nada para empezar una obra. Pero hoy día tenemos que decir gustosamente con el esfuerzo de todos que hemos hecho posible esto. Gracias, señores jefes del grupo. Gracias, señores sumoneros por en algún momento haberme dado la confianza. Hoy día les digo mil gracias a las autoridades y de igual modo a las autoridades. Vamos a seguir trabajando hasta cuando Dios nos dé vida y nos dé fuerza. Gracias, hermanos. A esas palmas y fuerte llama para el presidente de la comunidad de Landa. Así es, entonces, de esta manera ha dado presión.